Argemiro Jaramillo, cantante y compositor de música popular y además conocido como el poeta del despecho, habló para CNC y nos contó acerca de su nuevo lanzamiento musical que de seguro se convertirá en otro de sus grandes éxitos. Una que se llama Que no se meta en una canción que le escribí para todos esos envidiosos en toda cuadra, en todo barrio, en toda urbanización, donde uno llega siempre está la chismosa, que es con la cortinita abierta viendo a qué hora llega uno, en qué llegó, qué se puso, o el vecino chismoso que mantiene haciendo fuerza, que porque uno se compró un carrito por ahí que está trazado con cuatro cuotas, pero él dice que es que se traqueteó, o la que llegó en la motico y dicen que fue que se frugió. Bueno, los vecinos que se mantienen haciendo más fuerza por uno que por ellos. Que no se metan es una canción que fue grabada en Pereira y que ya cuenta con su video, el cual fue grabado en una finca ubicada en Rosovalle. Argemiro también nos contó un poco de sus inicios como artista. Bueno, mi carrera como artista empezó sin buscarlo, yo trabajaba en el humor, yo era de un grupo que se llama Salpicón, no sé si aún existe. Yo lo formé con Diego López, luego nos fuimos a trabajar a la Luciérnaga de Caracol, pasamos por el Cocuyo, por Duro contra el Mundo. Y por ahí como en el 2006 yo grabé un CD, pero lo grabé sin intención de nada. Y en el 2010 me tocó retirarme del humor y ponerme serio con la música, porque sin yo buscarlo de ahí, se pegaron canciones como Pagué con Lágrimas, Deseo, Sacrilegio y Migajas de Amor. Ya me vine en el 2011, me radiqué en Medellín, después de vivir 11 años en Bogotá y me le metí de lleno a la música y al despecho. Aparte de cantar música popular, el artista también canta música parrandera, es amante a las baladas y los vallenatos, pero no se expresó que su talento es la música popular. Si a mí ninguno me da para pagar servicios, si no me ayudan para el mercado y el arriendo, si no me aportan para sostener mi vicio, porque carajos entonces viven sufriendo.